Dicho esto, comienzo de Cristal de San Rín, ya vamos a la primera lucha y vamos a presentar esta gran revancha en el comienzo. Atención, una pandilla que llega precisamente de Catanzaro, encabezado por el campeón de Catanzaro e integrado por una trilogía realmente singular. Ahí llegan, se van acercando, se van acercando al cuadriátelo Chicho de Catanzaro, ¡Jor el Padrino! Los integrantes de una pandilla perteneciente a la mafia siciliana, de personajes, bueno, despreciados por grupos grandes, altaneros, asesinantes, peligrosos. Ahí está la música, el maestro Bruno se va ampliando el conjunto, ahora es un trío esto, y la tarantela, ahí la vemos Alejandra Romina bailando con Chicho, con el Padrino, con Jor, ¡qué espectáculo para comenzar! Con alegría, con alegría, con la música. Ahí están, Alejandra Romina haciendo alarde de sus pasos juveniles, una criatura que se acerca a Chicho, a Jor y al Padrino de la Iglesia. Ahí están, los maestros Bruno, Caltechis y Fascardo, ahí en el centro del ring, enfrentando a la gavilla de Sicilia. Picamos en el lejano oeste, precisamente en Texas, y llega el querido, el admirado, vaquero, ¡ESMIL! Ahí lo vemos a la Paulina, con las asperitas alegres, mirando ya la primera lucha, ahí lo vemos a Chicho, ¿qué pasa? ¡Árbitro Arará! ¡Árbitro Arará! Ahí está la alegría de los chicos, Paulina, todos, y que se baja, que se baja. Bueno, ahí está, el enfrentamiento. En los primeros instantes, topetazo del Vaquero Smith hacia Chicho de Catanzaro. Vamos a ver, toma de presión. Ahí está una quebradora, una Dolan Enson, que era picarse, se lleva sobre el encordado, en la sobra donde está el Padrino, donde está el Padre. ¡Toma de cruce, perfecta, claro! ¡Fascardo, perfecto! Que dio sobre el techo del Chicho, el Chicho de Catanzaro, el campeón de Calabria. Mientras... ¡Cuidado, cuidado ahí! Ahí lo tomó de los cabellos. ¡No, George! ¡Madrino! ¡Eso no! ¡Cobarde! ¡Tres contra uno! ¡No va, no va! ¡Vamos, Vaquero! ¡Vamos, Vaquero Smith! Ahí está, el público alentando. Vaquero Smith hacia Chicho de Catanzaro. Vamos a ver si puede recuperarse de este mal momento que está pasando el querido Vaquero Smith. Lo planchó con una quebradora tremenda sobre el pecho. Ahí está, quedó el encordado. El Vaquero Smith. Titán es el rey, viviendo la pista grande. Primera, primera lucha. ¡No! ¡No! No está permitido. ¡Se llorarará! ¡No sea cara dura! No está permitido. Ahí están. George, el padrino. Todos contra el Vaquero Smith. ¡Vamos, Vaquero! Lo pletora con toma de cabeza. Ahí se recupera, aparentemente. Lo planchó en el tapiz. Está en el encordado, señor. El padrino. Se le lleva control de cabeza. ¡Voló! Va la primera soga. ¡Voló! ¡Espectacular, gente! Pudo sopar Chicho de Catanzaro, pero de cualquier manera lo puso de espalda. Arará indiferente. Señora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A quién mira? Arará. Ahí está. Síganlo, síganlo. Ahí está, con toda la presa. ¡Cuente, cuente, Arará! ¡Sí, señor! ¡Tiene que contar! ¡No, señor! ¡Ven ahí cómo está gritando el padrino y yo! Ahí lo vemos a Vargas, a Kirchis. Bueno, a Cochane. A ver si tomamos cartas en el asunto con Arará. Bueno, ahí sigue dominando las acciones de esta presa. Terroríficos golpes. Está recibiendo el querido Vaquero Smith. El hombre que impone la justicia. El valiente. El conquistador. El lejano este. Y ahí están en la primera soga. Están enredados. Vaquero Smith. Ahí lo tienen. Shore, el padrino. ¡No! ¿Qué es lo que está haciendo? Está discutiendo ahí con Vargas, con el curado. ¡Való! ¡Epectacular! El pecado no se la esperaba. No se la esperaba. Ahí quedó. Signos de dolor. Signos de dolor por parte de Chicho de Catanzaro. Por parte de Shore. Ahí lo tiene el padrino. Y le levanta la mano, ganador de esta primera lucha, el querido Vaquero Smith. Vamos a un corte comercial y hay más. Hay más titanes en el ring. No se la esperaba. No se la esperaba.